Yo tengo que darme la cabeza a tirar desde el meneo Que el varón mientras mando y se acude la cabeza Mas sigue hablando en la tarde Desploré ante mi mar Hermano, mire Todo bien Cuando me entregaban a predicar Yo no me iba a nadie, pero no me podía ir así Porque yo, para mí, el matrimonio es sagrado Tengo un principio del matrimonio usual Y digo, hermano, el varón que me entregó El varón que predicó delante de mí Porque él me entregó, pero él es de Dios, hermano Yo no quiero que usted no piense que él no es de Dios Él es de Dios Pero el varón que me acompañe, mi hermanito Repara mi mano Yo digo, repito Para mí, él es de Dios Y es de verdad que es de Dios Porque si a mí se me zafara el norte aquí Usted diría, sí, él es de Dios Y es de verdad que es de Dios Pero se le fue la forma Se dejó presionado por el sistema Y el sistema te presiona para que tú hagas algo Que ellos quieren ver, porque ellos nunca han hecho Tú vayas a vivir a que la gente que ha retirado Que vayan a un gatito de uno Muérete bajo la muerte Muérete bajo la dirección de Dios Gente que te quiere ver Hablando de lengua que ellos nunca han hablado Muérete bajo la prueba Que la dirección no es tarde Y que es mi hermano De padre y madre Mi hermanito Mel Le digo esto No para dañar al siervo Sino para cuando yo me case Que ustedes mismos Que están aquí diciendo que yo soy de Dios Mañana digan que yo soy del diablo Que me case con cuando siendo el hermanito de padre y madre Pero prediqué Cuando terminé de predicar Le dije a mi hermano que acompañe a mi administrado Para sanar al pueblo Y que el pueblo vea Que para mí Él se equivocó en ese momento Pero eso no lo decantaba Es emoción Pero yo no puedo sepultarlo Como que toda la vida Él hizo eso Si no que lo llamo a ministrar Y fue fuerte Porque al llamado Toda la gente que estaba parada Del lado del Que haya ido Sino pasando por el lado Que yo iba a ministrar Porque ya tenían miedo Que él le dijera algo Pero el proyecto Que para mí Él se dijo Y es donde Dios Que yo nunca he mencionado Es un hombre Porque yo me siento Escuchando a predicar Porque es un hombre de Dios El sistema Que está adaptando A los llamados A la quinta Que fueron llamados Por Dios Para que entren En este candalache Que hay De gloria al que vive Y use su red Para la edificación Para predicar Una palabra Sentada De que te correga Lo que tú oras Predica Entra Y da una palabra Porque hay muchos Que las andanistas Hermanos Pero yo conozco gente Yo en lo personal Voy a hablar con Yo en la hora De mi placa Me levanté Dando un mandutino De 21 días Primero Luego convoqué A los 41 días Hermano Y a mí me llamaba gente A la hora del mandutino A las 6 de la mañana Mujeres Diciendo Y mi hija Y mi hija Tenía su agremonía Hombre Mi esposa Está vomitando Yo conozco Un pastor Hermano De Inglaterra Que los 40 días Puso la transmisión En vivo En la iglesia Me dice Nosotros No estamos Docrinando No conocíamos Nuestro evangelio La iglesia Nunca Hubiese hablado Lengua Nosotros Estamos conociendo Esto Gente Que me llamaban Yo estoy A punto De abogarme Y escuché A alguien No a Belsa Porque yo quiero Que uno entienda Que en esta nación Hay gente Que Dios usa Más que a mí Más que a mí Y más que a vos Aquí hay material Yo conozco Muchachita Aquí Que yo quisiera A veces Llevármela Para que vean Lo que ella tiene Fuerte en el Espíritu Que Dios Que Dios Que no la conocen Porque todavía No es aquí Y es al tiempo De Dios Yo conozco Mujeres de mi nación Que yo la conocía Que cuando me invitaban A predicar Ella era la que me cocinaba Y andaba por ahí En playas Predicando Llegando Candelas Que tienen a Dios Porque son Básicas de firme Para la guerra Aunque a ti Nadie Te tiene Básicas de firme Te llamó Dios Y hay una generación En nuestra nación Con más fuerza Que yo Ya para mi Que en 15 Yo me canso Tan momentita Y con una hora Empezando Que están a predicar Entonces Dios te llamó Amén Dios ¿Quién fue que te llamó? Dios ¿Quién fue que te llamó? ¿Quién era el? ¿Quién era el amante? Él que llamó Él me llamó Él me llamó Dile yo te ando Pero tú no me vas a detener Él me llamó Dile va a haber una separación Porque él Porque él Me llamó Y dice La tercera vez Casi culminó No me casé con él Pero me casé Por ahí anda Y agarró el cielo Cuando terminamos De predicar Dijo Manito Te ando No te estuve Esto va a pasar Y pasó más rápido Porque hoy Yo solo estoy certificando Por eso se quedó ahí Y a corrales Al pueblo Dije Tú es el que está Ganando esto Y aquí va a tener problemas Porque él es de Dios Porque él que lo hable De aquí Que salga de aquí Con esa gente Que van a las reuniones Con los líderes Y son líderes Y le cuentan Todo lo que se habla En las reuniones A la esposa A aquella Al marido Que es el tío Por eso Que no se convierte Porque tú me crees Tienes problemas De la iglesia Y ya le estás Tienes miedo Debes ser grimpiado ¡Gridia! 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 Que él te está aconsejando Sin ser espirituales Y la vida Dice que son Solo los espirituales Que planen Aconsejar a otros La tercera vez Dice que Dios vaya A pasar Dos veces Tenía esa cual Creyendo que era él Pero la tercera Él y como que Reaccionando Dios te está llamando A ti Dios te está llamando Porque te preparó Para que te dé una palabra Y tú dices que tiene miedo A ser Respóndele Que Giro va Respóndele Que es él Que te está llamando Que tú le dices En tu casa Si me das la oportunidad Voy a decir Lo que tú me dijiste Cuando te das la oportunidad Te trancas Cuántas señales Más Tú le vas a poner a mí De mentir Te perdí En el baño De grande Para que el día Te dulce Y ahora que te quiero Usar risa Que va a ser Dios Es el diablo Es el diablo Y ahora que le va a ser Que va a ser Para que te use Sacúdate Que Dios Me empieza Y Danfízate Que Espíritu Santo Fue Y ahora Que Dios Me repite Que te haga Lo que lejos Porque crees Que es por un desorden Y que crees Que es mecánica Habla De que el Espíritu Y el que es el demonio Que traiga por tierra Vamos a ver Tu obra Llénate De Dios Sacúdate Que habla del imperio Y reparte De que el Espíritu Y no te fíjate Que te va a secar Allá en la iglesia Había una hermana Que una gente danzaba Iba a irrujada Digo que cambiaste De otro lado Si no a mí me hubiera dado Un impacto En el Evangelio Gloria a Dios Y yo digo Que tú el que está danzando Ella baila Y tú el que danza Ella baila Hasta que se tomó Con un muchachito Que no salía De la iglesia El que está danzando Está inconsciente No está loco ¿Usted escuchó eso? Para que no cometa El dolor Usted está consciente Usted no está loco Usted sabe Todo lo que se está moviendo Para que deje de hacer Un ambiente Como que usted no sabe Usted sí sabe Que no puede salir a danzar Que como un loco Y dar el trayón A la silla Porque usted no pa' loco Este es pa' que no siente Usted sabe Cuando está avanzando Que le está dando Por todo el mal Deje su moquera Porque yo no al que vive El que liberta Por ese ambiente Que no al que vive La que danza Mío La que haga la cosa Que es perdida Alma mía Para todo el Cristo Que viva Y el todo el culte Que va a estar avanzando Dije A lo loco Y el otro me dice Deja de que me regre Que le voy a quitar la loquera Que le voy a quitar Que el otro que se hace Que la boca al tiempo Alma mía Para todo el Cristo Que vive Y que liberta Y ella viene corriendo Y que hay calor Y el tan santo Porque el Espíritu Santo Se sujeta Hermano La Biblia lo que dice Es que el Espíritu Me entrefeta Y alguien que entreló En el Espíritu Que entrefeta Se sujeta Al profeta Es un gran Que el Señor De aquí Hablando lengua Se levanta Y alguien interpretando Aquí lo que le pega Hablando en el Espíritu Y dice Que un hermano Allá Te lo administrando Es un tesoro Que se llama la Biblia Cuando el Espíritu Que viene hablando Y alguien interpreta Se detiene la música Se detiene el piano Se detiene la música Se detiene la vida Se detiene la verdad Y la Biblia lo que dice Que la Biblia lo que dice La Biblia lo que dice Y el Dios No se detiene la música hay que prestar atención algo serio como todo lo que Dios habla que es serio que el mejor Cristo Santo sea su gente su esposo, nadie su gente su gente y esta ensamia su gente a este ven 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 la de la tristeza con esa gente ven que te encate que es periante que con el tipo infierno y dieta va llenando pero viene de que una mierda risa y que encate mira quien es que tu va en calle que es periante 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 si Dios te dice te ruede llena hoy porque tu estas peleando fuerte y desde que Dios te doy 吸en inkay íntate a ser espíritu de Dios que eres encima de mi van Viste este poder sobre la nativa Que es mi cabrera Por el cabrera Lo que tú tienes Tiene que seguir creciendo Y el Dios que te llamaba Lo que tú tienes No se le promete nada Por eso la palabra dice un texto Que muchos lo han trazido No le pongas a gozar al hueco en trigo Eso no tiene nada que ver Con el reino que usted lleva Eso no tiene nada que ver Con la palabra que usted cuenta Eso no tiene nada que ver Con ofrenda Lo que pasa es que el juez Cuando trilla se alimenta De lo que el mismo está trinando Hay gente que te golpea Y se alimenta de lo mismo que tú Eso es lo que le tiene vivo Lo que te importa Te han golpeado Te han arañado Te han criticado Pero no se han negariado Por eso que te importa Porque Dios te llama Porque Dios te levanta La maldita que reina El Dios que vive Te liberta Tienen años muy fuertes Ya no te voy a decir Que el único fuerte Es el 2024 Tienen años muy fuertes Tienen años muy fuertes Para la gente que vio Echa amor Tienen años Demasiada gente El enemigo va a intentar Distraer la iglesia O ella que vive Va a intentar distraerte Porque se te detrae Te saca de combate Si él quita la mirada Que tú llevas Que es un tú La pone lo que hablamos O ella que vive Y que liberta Tú pierdes el combate Porque hay gente Que Dios necesita Enferno Y en comunión Tu fortaleza Para los últimos tiempos Y tu vida Pero ella es el nuevo Que para ahora Mierda te bajo Para ahora Te confesión No para ahora Te entregué Lo que te he entregado Hay un terreno Donde tú vas Y yo no podré entrar Pero si tú vas La damos el reino En la mía Por el Cristo Que vive y te liberta Y el día que tú Abra A tus sueños espirituales Yo siento A papá También Nueva fuerza Gente que está aquí Tan manía En el día Que te amenazas Se saben Por eso tú Sientes una tienda De venganza De la pimienta Porque la orden De el diablo Era que tú No podías Seguir siendo El diablo Te perdé La orden De esa cara Era que tú No podías Le dar vivo Al de mil veintinuatro La orden De el diablo Que tú No podías Seguir La orden De el diablo Era que te hagas Y tú Tenías que Corromperte Que tú Tenías que Parle Junto Con la Con la Con la Con la Yo siento Esta líder Que ven En mi Que le Tire Es Cerca Para Corromper Este año Más Me Tú Tienes Que Tender Aleluya Que Ahora Se No Vuelve Se Andan A Volcan Y Al Principal Que Te Acabes Este año Tienes Encima De ti Y Más Grande Desde La Noche De Tu Desinver De 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 No importa que no se llame el demonio, no importa de dónde venga la paz Él me llamó, él me llamó, él me llamó Y el que me llamó más grande fue lo que me acaba El que me llamó nunca me va a caer Ahora yo siento algo fuerte que arrupa las conversaciones Yo siento los manos de pie que cae encima de gente que está aquí Pero si mi parte te viene esta noche Llena de más de la vida, llena de más de la cama y mi cuerpo Yo siento que sea que no me SCHANDREE con ella de los들이 De pásando en sava y encargirá Efendimiz Lle vamos a hacer una divinad Una bunta más de la vida Ituen las bombas Itgame a mí, itgame a mí, itgame a mí es del amor y la peña valienta perdido como por ver ese viento y asumir siente gente hablando de los precios atacar la batalla yo no entero y lo es rápido que dice revelación rápido, rápido, rápido rápidamente que está recibiendo de las palabras esto es el miedo de la guerra que me saque de la campa esto es el problema que aguanta el Espíritu en la vida la guerra triste que vive que libertad y vagar siento tu gloria en este lugar siento tu gloria en este lugar y de la campa de la campa y de la campa prepárate que la sangre guarda una buena gloria prepárate que la sangre guarda que te regalas de la gente ahí estás llevándote para tener te de y para tener te de y para tener te de y para tener esta noche recibe, recibe, recibe recibe, recibe la segunda banda para la batalla para ganar, ganar de siempre me amando a mí el que te llamó el que te llamó entra en el secreto el que te llamó quiere hablar contigo entra en el secreto yo quiero que usted agarre ese ambiente yo quiero hacer el que amaba quiero invitar las vidas que están aquí a ti también Dios te llama como llamó a como llamó a Erigocé como llamó a Samuel tú estás en la casa de Dios y tú necesitas conocer llamó a David a Erigocé llamó a Jeremía llamó a Pablo y a todo el que está en la escritura que fue instrumento de Dios pudo lograrlo porque Dios lo llamó yo te invito que esta noche reciba Jesús te llama a ti también en esta noche si quieres dar un pedido tú quieres dar la mano levantada al inmésimo que me diga yo quiero entregarme a Cristo en esta noche ven Jesús te llama el que es dar tu vida si estás acá si eres descargado si nunca has sido cristiano sabes de la cosa señor que es el nivel del cuerpo de ti alguien más alguien más alguien más acercate a Cristo ¿no? acercate a Cristo Dios te bendiga acercate al Señor Dios te bendiga acercate a Cristo ya ya lo recibiste te lo estaría acercate a Cristo como un salvador en esta noche un aplauso al Señor por ello alguien más alguien más si se hace alguien más alguien más alguien más quiere ver otra vida para Cristo otra vida para mi Señor a ti también el Rey te llama en esta noche corre ven salte a los demás ven ven que papá te llama para la vida eterna ¡Lorra! ven mi Rey que te salga acercate allá viene un jovencito para Cristo un aplauso al Señor en la ciudad que es un amigo mi hija alguien más alguien más alguien más otra vida para mi Jesús mirar a quien está ahí ya no es cristiano al lado sur te gustaría aceptar al Cristo mamá ven a él ya lo aceptaste y este buen día que sobe yo le he hecho el llamado a gente y se me trajo ¡Ay yo soy grineada! yo estaba en la calle y iba gente regalando y me la han gustatado Cristo teo y yo con un poco que es verdad que me amo digo fuego guerrera si le tiramos y acabamos el tratado síguenos y le predico yo mira Cristo teo aleluya pero se puede poner bravo te gustaría aceptar a papá en esta noche que lo aceptaste yo te bendigo mira a ver quien está por allí que no es cristiano tírele la red Cristo viene se acaba el tiempo mira a ver quien está por allí que no es cristiano quiero ver a alguien más alguien más que me diga yo quiero entregarme a Cristo en esta noche yo quiero aceptar a Jesús en esta noche solte la vida los que están afuera préstame tus ojos alguien más para mi padre en esta noche dice aceptarte a Cristo la niña que está tomando agua aceptarte a Cristo eso es yo le hago el llamado a los niños a los adolescentes alguien más corre quiero ver alguien más para mi padre alguien más que le diga sí a Cristo alguien más que entienda que mi señor le está llamando si no lo hay cuánto pero que lo tienen se quedan con él claro que yo me convertí en diciembre un 2 de diciembre el mismo día que cumplo antes nací de nuevo ese fue el día que de verdad yo nací mi cumpleaños ya usted sabe como yo andaba ese día y como estaba y así Dios me llamó y así me trajo por eso yo creo que Dios hace cualquier cosa con cualquier cosa el pueblo donde pasa un borracho o pasa un niño o alguien en el